Más cómicos ellos que nosotros Qué hijos de puta, están todos ahí y dicen Ahí es mentira, el otro es miente Esper se ríe, viste que parece Gandhi Mienten los dos, o sea mienten todos Qué vergüenza Déjate, ¿cómo estamos hermano? Estamos recién saliendo de... Estamos saliendo del infierno Del volcán de Las Palmas Estaba el Vasco de Mendigún, es muy amigo mío de toda la vida El Vasco, lo adoro Y el otro chico, ¿cómo se llama? Las Pinas Muy bien también, me gusta mucho Trajo dos invitados a la Manger, muy buenos Ahora el Vasco llegó tarde me parece, no sé si llegó al aire No tiene problema con la guita que tiene el Vasco Puede comprar el canal y hacerlo de la cama No tiene ningún problema Escuchame, vamos a esperar que suba un poco la temperatura ¿Los 12? ¿Eh? Los 12 minutos Los 12 minutos Qué linda entrada que tuvimos Estuvo bien, estuvo bueno Bien de casamiento a las 5 de la mañana Santilli está más oscuro Sí, sí Tolosa Paz le dieron un rictus No quiere demostrar que le puso el golpe, viste No acusa el golpe y puso cara de... Nervios Dice, ustedes se robaron todo Después está el pibete del caño, pobrecita Mire, ahora, ¿por qué le invitaron a Zamora? Le hicieron bullying Cuando Zamora es el tipo más coherente dentro de la izquierda Después estaba Esper, que claro, es fácil, en lugar de Esper putear a todos, viste Es como que yo me ponga a criticar todos los programas de afuera y después haga cero Después estaba Randazzo, que me gusta el flaco, lo vi muy apagado Lo vi bastante golpeado ¿Y quién es el otro? Santilli No, y el de la otra punta Cintia Jotón Cintia Jotón Cintia Jotón divina, ella policita con un puntito Pero muy mona, ¿eh? Muy mona Los evangelistas ¿Eh? Es evangelista Es evangelista Los evangelistas son gente maravillosa Muy buena gente, son transparentes No son como los católicos, que tienen doble moral Los evangelistas No te metas con nosotros los católicos Claro, somos todos católicos Nosotros somos católicos ¿Ustedes son católicos? Practique eso, es el mejor ejemplo del hijo de puta Ustedes son los católicos La doble moral Andá a rezar a cuatro padres nuestros a la iglesia La doble copetrapo Chupapié Andá a rezar Andá a rezar a tres padres nuestros a la iglesia No crean en eso No crean en eso Confesate No existe la culpa ¿Cómo que no? Los curas tenían una cúpula llena de perdones Y no sabían a los boludos que se les van a vender a ustedes No existe El libre albedrío Hacete cargo de lo que haces antes de hacerlo Y no vayas a buscar la redención a la iglesia A ver, ¿cómo explicás la vida y la muerte si no es con fe? ¿Con qué fe? ¿Cómo explicás la vida y la muerte si no es con fe? Porque yo boludo tengo fe en Dios, no en los curas ¿Pero cómo explicás la vida y la muerte sin fe? Porque yo tengo fe en los curas, no en la iglesia católica En Dios, es el ser supremo Acá con Carlitos somos católicos No, no, te cagué y querés salir de cualquier forma Y no te la venden con una estampita Ni con el perdón de los pecados Ni el limón negro ¿Entendés Gil? Los mandamientos Gil Pero andá, ¿qué mandamientos? No amarás a la mujer de tu prójimo Una chubata de la piel a la vieja ¡Ah, masqueroso de mierda! ¿Entendés? Escuchá lo que te voy a decir Cállate la boca, sinvergüenza Sinvergüenza, que eso es lo que sos No robarás ¿Cómo estamos subiendo? ¿No robarás? ¿Sí? No robarás ¿Sí? No No, claro, quedó regulando con un forte con lo de la vieja ¿Viste cómo es el talón de Aquiles? Tomá No inventate eso de los pies No sé de qué hablás Sabés que tenés el culo sucio Pa, 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 callate la boca No te digo nada siguiente No te metas contra los católicos No te metas Tenemos toda la ley católica mirándonos a la noche ¿Pero qué querés rating o fe, boludo? ¿Pero qué no te venís a hacer que lo único que te falta hacer en este canal Un minuto de meditación? Vení a la trasnoche Parodi, ponelo a las 12 al boludo este Bueno ¿Subís un poco con esto? Sí Este boludo tiene nombre Yo con los católicos no tengo nada Me encanta Escuchame una cosa Mi familia Lo meto a la ley católica a la noche Pero yo vengo de una familia católica El padre Manolo Sí Un día le escribí y le puse gracias a esa gente como vos, Manolo Yo recuperé la fe Pero no le creo a cura A la iglesia no le creo Estamos de acuerdo Pero los cura representan a lo que eran los apóstoles y demás No, bueno, sí, pero que los representen bien Ah, eso es otra cosa Y Francisco es el sucesor de Pedro Ahí tenés Se acabó la discusión Vamos a hacer el programa Vendo votos Están contentos los cabezas de termo Dicen que la provincia está subiendo un poquito Porque con la bicicletita y la platita Están comprando votos a la gente humilde La verdad que Si llegan a subir, no te digo, no van a ganar nunca Pero si llegan a subir Un punto en la provincia Me retiro porque no vale la pena seguir luchando por la gente pobre Si la gente pobre se vende por una bicicleta, un boto Lo que hizo el cararrota de seco De regalar tarjeta para el teléfono Cargaba 500 pesos, le cargaba el teléfono Hizo un acto Para regalar tarjeta para los estudiantes Un cararrota sinvergüenza No hay que luchar más Si la gente piensa que su moral Y su dignidad Son 500 pesos No hay que seguir luchando por este país Yo creo que la gente Tiene más dignidad que una bicicleta Que tiene más dignidad que un coinor Que tiene más dignidad Que una tarjeta para los pibes Chicos que empiezan en el colegio O están en quinto año 17 años Y ya los están coimeando Para cambiarle los ideales Pueden ser tan hijos de puta Tan hijos de puta Extorsionar a un pibe de Ensenada Que debe ser más pobre que una laucha Dándole Los pibes que tienen ahí Ahí piden Ensenada Que laburan Dándole una tarjeta de 500 pesos Para que vote un sinvergüenza como seco ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza en los barrios Donde la gente come de la basura Y muere de tuberculosis En las villas Ir a llevarle 6 cocinas Para regalarle Para que cambien el voto Y mentirles Les estamos dando Cuando eso le pertenece Hace 70 años a la gente Y se lo han robado ¿No le dan vergüenza Hacer populismo Con una dádiva Que se la van a sacar después? Porque la gente Después del 15 Con la inflación que se viene Y el quilombo que se viene Porque dicho sea de paso Vaya a comprar fideo y arroz Porque los supermercadistas No arreglaron nada Y va a haber desabastecimiento Va a haber mucha violencia En la Argentina A ver si me entienden Y yo no quiero Va a haber mucha violencia Porque cuando estos Salacrane pierdan Van a querer incendiar Todo de nuevo Y victimizarse Como están haciendo En el Bolsón Un grupo de hijos de puta Delincuentes Que se hacen llamar mapuche Están prendiendo fuego Un club Una escuela Y el gobierno No manda a gendarmería Porque querés saber una cosa En un gobierno De montoneros Hijos de puta Siempre van a estar A favor de los delincuentes Y los subversivos Porque son igual que ellos No esperes que un montonero Diga que hay que mandar La policía a los delincuentes Porque si él es delincuente Igual que lo que Entendés Fíjate que A los Falso mapuche Este idiota De John Aguara La madre El padre El espíritu santo Los defiende Bonafini Carlotto Los que amparan A los delincuentes Ahora tenemos un gobierno Que ampara A los países latinoamericanos Que tienen dictadura Se pone del lado de ellos ¿Cómo se llama El dictador de hoy Que salimos a favor De Nicaragua Nicaragua Ortega Ortega Del hijo de puta Este de Maduro Se ponen 4.500 chorros A la calle Se ponen A favor De los mapuches Delincuentes ¿Qué les pasa Boludo? ¿Qué les pasa En el ADN? ¿Se quedaron Con Angustia De la ametralladora? ¿Quieren Revivir Los 70 Las muertes La muerte Reordans Alustro Del capitán Viola ¿Qué les pasa En la cabeza Pelotudos? ¿Por qué salen A apoyar A los delincuentes? A ver Explíquenmelo Un país Que está Raleado del mundo Porque estamos Gobernados Y se lo dicen Con orgullo ¿Viste? Somos serpianos O somos montoneros Son hijos De puta Delincuentes Que nos cagaron 40 años de vida Porque tuvimos Que sufrir la dictadura Por las cagadas Que hicieron ustedes Tirando tiros Para los cuatro costados Y secuestrando gente En honor a una revolución Que nunca entendí Porque nunca la hicieron Es la revolución De los bolsillos De haberse afanado Toda la guita Ahí está Montoneros Con Ferrari Casa en el Bouti Montoneros Con casa en Europa En Francia En Estados Unidos Mirá que montoneros Que son Montoneros de mierda Son Y ahora Como ellos No tienen más Ametrallador O por lo menos Si la tienen La van a sacar En otro momento Apoyan al hijo de puta De John Aguala Y apoyan A los hijos de puta De los delincuentes Presos Y los tiene a Zaffaroni Que hace de madrina De todos Y no digo padrino De madrina De todos los delincuentes Que la chica Que hace un afelatio El tipo es inocente Porque está la luz apagada Y todas las aberraciones Que hemos tenido que escuchar De esta caterva De basura Que como la gente Se dio cuenta Que son una caterva De basura Lo peor De la especie Humana Ahora tienen que salir A regalar Bicicleta Y microondas Para ver si consiguen Un voto Porque para que los quieran Tienen que pagar Como el tipo Que paga las prostitutas Por amor Ellos tienen que ir Convencernos Que perdieron En algunos países En algunos ciudades En algunos ciudades En algunos ciudades Ahora tienen a la madre Los padres Los hijos Y los hermanos Prostituidos Por un poco de comida A cambio del voto No del cuerpo Y a veces mejor Entregar el cuerpo Que el ideal Pero ya les comieron Hasta el ideal Por eso yo escuchaba El debate De estos payasos Recién Y veían que decía Hay que construir Trabajo Pero no para ellos Para nosotros Porque ellos Se pasan la vida Sin laburar De hecho Estoy seguro Que si vos vas A los baños De todos Los que estaban debatiendo No encontrás Un desodorante Porque ninguno Traspiró la camiseta En su puta vida Toda la vida Se dedicaron A ver Cómo le sacan La plata Al de enfrente Por eso A veces nos reímos Acá Pero es indignante Que estén contentos Porque con un poco De platita Como el otro montonero Sinvergüenza Que no dijo El médico este Daniel Goyán Goyán Hay que ponerle Platita en el bolsillo Y también Hay que ponerle Platita a Zodalisca Y a las chicas De la rotonda Así viví Goyán Lo único Que nos van a poder Pagar con plata Son los 40 mil muertos Por no tener La vacuna Pfizer Donde la hija De Moro Se equivocó En una palabrita Y que Dios Quiere la Virgen Pierda las elecciones Y Dios Quiere la Virgen Que tengamos Jueces de verdad Con cojones Ilegítimos Como eran los jueces De antes Y que los juicios De lesa humanidad Tal vez sean Para Alberto Cristina Y todos los que se robaron Las vacunas Hicieron fiestas Bacanales Y nos dejaron 120 mil muertos Que hoy no pueden Escuchar el debate Por el de las que se ponen Y nos dejaron Estabòng A continuación El tema es la impunidad de que el tipo pueda decir Ah, yo no me presento Claro, el tema es que la justicia actúe como corresponde Si el tipo no se presenta, tendrás que ir a buscarlo Silvia Cavallo acaba de imputar Al dirigente sindical Hugo Moyano y a su hijo Pablo De los 32 cuerpos, 3 o 4, donde ni se me menciona a mí Lo que están buscando es la dilatación de las audiencias Porque indefectiblemente en cuanto termine la indagatoria Y se lo procesa y se lo leve a juicio, él termina condenado Pero no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dice la justicia Porque hay muchísimas pruebas Yo leí el expediente con el abogado Hubo 3 abogados y no aparezco en una escucha o en ninguna causa Dicen cómo consiguen la entrada de la barra independiente Que Petrov está con... Claro, porque Petrov está con Moyano Y la foto del polaco, la foto de los chicos allá en Perú Es Moyano, Moyano es que nos da las cosas Que lo sepa todo el mundo, ¿cuál es el problema? Si tiene que haber muerto, va a haber muerto 2, 3 muertos Porque la gente está dispuesta Soberbia le hace creer que ella es la dueña y señora de todo De todo lo que... La señora presidenta de la nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner Compañero secretario general de la CGT Seguramente Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata De los argentinos y seguramente Vamos a ganar en la primera vuelta, compañero Quiero agradecerles a ustedes la lealtad El peronismo es la búsqueda de las igualdades y oportunidades La búsqueda de la justicia social La búsqueda de la pobreza cero en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner Ella es la jefa del peronismo Cuando les hablo de lealtad Sé de lo que se trata Todos ellos unidos en su oposición al gobierno de Cristina Fernández Recordaron al general En un mitin que despertó la indignación del kirchnerismo Que también se reivindica como auténticamente peronista Es una cáscara vacía Sin contenidos políticos ni decisiones políticas Hoy no fue una huelga ni un paro No se puede someter a la extorsión No se puede someter a la amenaza Me voy a bancar la que me tenga que bancar No pierde nada señora presidenta Con dialogar con los trabajadores o con otros sectores de nuestra sociedad No pierde nada No puede seguir con esa soberbia abrumadora La respuesta que nos ha dado el gobierno de la ciudad Permanentemente a los trabajadores Ha sido permanentemente la respuesta que nos ha dado Cosa que no ha hecho otro gobierno La señora presidenta de la nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner Que se meta la multa en el culo Yo siempre digo Que Hugo a esta altura Hugo y Pablo, sepan Tienen un padre que es un dirigente gremial Hoy me voy más tranquilo que nunca El cocoliche es como Es como esos jugadores Houseman Aparece 10 segundos y mete un gol ¿Por qué? Te digo, hicimos una edición de 3 minutos En 10 segundos Dejo una huevada grande como una casa Que queda en la historia Tiene una facilidad para que vean el libro de las boludeces Terrible Ahora Los que vieron ahí Que dijo que Macri se tenía que presentar Que yo ¿Quién soy yo? Considero que se tiene que presentar Sí Se tiene que presentar Pero digo Moyano Mueve causas, digo Y usted Mire, a mí Yo una vez hice un curso Que tenía que ver Y yo digo ¿Para qué voy a hacer este curso de mierda? Tenía que ver con la El mensaje elíptico subliminal, ¿no? Es como cuando Guado de Pedro El otro día No sé qué huevada dijo Que se lo analizamos Ah Que es una vergüenza Que donde pasamos nosotros No haya policía, ¿no? Claro, no Dijo que Cuando rompieron El monumento de las piedras Era culpa de Rodríguez Larreta Que no había puesto policía O sea Que como ellos son animales Y van a romper las tumbas Hay que poner policía Y la culpa de Larreta A nadie se le hubiera ocurrido Que alguien iba a hacer eso A todos se nos ocurrió Que eran seres humanos Pero como eran animales Tiene razón Y ahora dijo El hijo de Moyano Que todos nos damos cuenta Que las causas Se las limpian Las causas Les quedan blancas Porque le gustan Las causas blancas Entonces El hijo de Moyano Dice Yo me leí todo Lo del expediente 16 fojas Y no había Ninguna escucha mía Y si no hay escucha tuya ¿Para qué la lees? Lo mismo que a mí me digan Hay cuatro Bueno Cuando me llamen Lo deben Que me voy a leer Si sé que no lo hice Exacto Te das cuenta Moyanito Porque Ustedes serán vivos Pero nosotros somos periodistas ¿Qué pasa? Bueno Nada No Que hay varias causas Que todavía están en el trámite Y ya que estamos Que se busque independiente Uno y dos de nuevo Hermano A fin de año Hay elecciones En el club Así que Pero Hasta ahora Bueno Igual hay que esperar Para ver Ahora Esta es la encuesta Este es el debate del año Acá se juegan las caras del año Mirá Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa En vez de leerlo Quien suscribe Délo vos Quien tendría que conducir El programa Esta semana Que yo no voy a estar Hoy todo el avispero Estaba alborotado Se pusieron todos a pensar Nos sacaron una idea Terminaron con Flor de la B ¿Se imaginan ustedes? Están locos Yo les voy a contar Hoy les voy a contar La verdad De lo que pasó Con mi ausencia En este canal Mariano Yese Uno Carlos González Prieto Dos Javier Díaz ¿Qué estará? ¡Covitito! ¡Mumi! ¡Mumi! Quiero decir que hay heladeras Y hay microondas en la puerta Estamos regalando Estamos regalando Con la opción número uno Repartiendo platita Acá en la puerta Escuchame, Bavi Siempre se supo Ahora se confirma Que es kirchnerista Sí ¿Estás operando A los que votan? No, no ¿Hay pruebas? A ver, pruebas Quiero pruebas No, para nada ¿Están televisadas? Pruebas Vos decís que meto los Mariano estuvo pidiendo A la gente que lo vote Y yo le pedí a la gente mía Que lo vote a Mariano también Mirá Gabriel Montaño ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No se va el petice? ¡Oy! Mirá El Dañán Mirá, Pablo ¿De dónde sacaste a este hijo de puta? No, qué sé yo No sé quién ¿Eh? Espado Son amigos tuyos No, no Mirá ¡Trox, trox! Terrible esto Manden todos Insultos a Jesse hoy No, no Insultos a Jesse Mirá, le voy a contar Cómo fue A ver, vamos Mariano Vamos Mariano Vamos Mariano Esa es la barropa Estamos regalando La barropa Estamos regalando Torta 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 Quedó torta Pequeños electromésticos A mini pibes Quedó torta Esa para hacer la mayonesa Quedan porciones lindas Hay porciones Estamos regalando Estamos regalando choripanes Torta Estamos Pastafrola Todo acá en la puerta Ese es el pariente mío Es el más antiguo profesional Casi hermano de Babi Además yo Lo dice Ya lo dice su nombre Cinco días Mariano Le gusta dar lástima Y después la gente se victimiza Escuchen una cosa Hoy A ver este Querrán que bastallese Y que el Babi No vuelva nunca más Tomás Ahí está Ellos son peronistas Hijos de puta Vamos todavía Mi gente Ahí está mi gente Vamos Vení, vení Cerró mucho Paren un poco Vamos a hablar Queda todo mal Acordate Yo me tengo que tomar El doctor Gonzini Me dijo tomate cinco días Porque estoy con unas contracturas Terribles Estoy hecho bola Mete los cocos Labrinto los cocos Te vas a Córdoba Te vas a la sierra No me quedo Me quedo descansando Escuchame Una cosa Se pusieron a pensar Anita y Parodi Hicieron una catarata de ideas Hoy Salía humo Yo me asusté Salió en varios canales Que salía humo De la ventana de Parodi De las cabezas Que piensan Viste Y hasta vino mi productora Que no sirve para nada Pero también vino A la reunión No Silvina Silvina Nadie sirve para nada Ni Anita Y me empezaron A hiciar las bolas A llamarme ¿Qué te parece Si va el doctor De Alessandro ¿A qué? A conducir ¿Y por qué? No No Está bien Está tremendo Hace un punto Escuchame una cosa No quiero Me dijeron Bueno Todos los días Un invitado Que a vos te gusta A mí no me gusta a nadie No es que no me gusta a nadie Dice Bueno Entonces Que vaya Flor de la B ¿Quién tiró Flor de la B? Ah cierto Lo de Flor de la B Ustedes imagínate El programa con Flor de la B No tiene nada que ver Bueno Hacemos uno más ¿Quién? Y yo Como soy un amigo De los amigos Claro Un amigo Un amigo Un amigo Un amigo El sentido más vívido De la mental Que jamás se ve Yo dije Llamame Mariela Mi peluquera Que mañana me tengo que cortar el pelo Mirá que paré No Estoy terrible Tengo el jopo Viene el tratamiento Viene bien ¿Eh? Viene bien el tratamiento Eh Escuchame una cosa Head recover Buenísimo Mi hijo se lo hizo Estaba Bueno Escuchame una cosa Dije así Y que me lo vengan a desmentir Yo Me voy Pero quedan ellos Porque si ellos Se juegan al lado mío Todo el año Ahí ve el aplauso despacio Si ellos Se quedan al lado mío Todo el año Tienen la capacidad suficiente Y el profesionalismo Para enfrentar Solo es el programa Una semana Que yo estoy Cuatro días cinco ¡Bravo! ¡Viva el doctor! 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 ¡Para, para, para! Ponete que llamó Peckerman Ponete la cucaracha Ponete la cucaracha Que llamó Peckerman Sí ¿Qué dijo? Tanto echado Va a votar Liliana Parodio A ver ¿Es cantado? ¿No? 38, 38 ¿Quién es Fernando? Ah, el chico del editor ¡Ah, vos! Yo lo conozco como Yo lo conozco como El chongo del hongo El vijico Es el ídolo de la tercera edad Ahora vamos Vení, Río El hijo paró, digo, ludo Como aceptó Baila un poquito ¿Está bien? No, boludo Es triple No, 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 no Sí, cómo no No, sacarte la ropa A ver, pará, pará ¿Quién le pidió Que se saque la ropa? Bailá como un stripper Bailá el movimiento Sexy Humillate porque Tienes que subir Una categoría Como nosotros Pará, nosotros hicimos El trencito recién Porque él no te puede Sacar la ropa No, no importa Dice, parón De que mañana no estás Y no lo hacés Así nos tiene en este canal Está aprovechando la oportunidad Boludo, la suerte Golpeó a tu poder ¿Sabés cuántos actores De Hollywood Un día lo vieron En el colectivo Y terminaron siendo Steve McQueen Es, hay mucha gente Mirando, es humillante Música para que bailes Sacate los orbijos Sacate los orbijos Esto es para Liliana Parodi Que nos mira por TV ¿Vos te crees Que soy el único boludo Americano? ¿Es humillante? ¿Ves lo que me estás diciendo? No lo querés hacer Es humillante No lo querés hacer Bailo yo por vos No, no, no Tomatela, tagón ¿Cómo estamos de número? Por lo menos pásame eso Para justificar tu trabajo Bueno Tres Tres puntos Entonces yo Yo Puse la cara por ellos Y usted Tiene la responsabilidad Tiene la responsabilidad De mirarlos No me abandona el rating Quédese Aunque no le guste Va a ser aburrido sin mí Aunque sea un garrón Son 40 minutos A ver un monólogo mío Hay un monólogo mío Después vienen ellos Javi va a ser buenos policiales Yo no voy a interrumpir Va a estar Él que va a venir Va de cuerpo antes de entrar Cosa de aguantar la hora Carlito Carlito Le agarró con quesito Manzana y queso duro Y Jesse Que va a ser las monerías Casi siempre Va a hablar de todo Así que Les dejo ahí Y a Mumy Que tengo toda la esperanza Puerta de Mumy Que Mumy va a venir Todos los días Con un cuaderno A ver qué carajo ¿Qué se vota acá entonces? Pará, pará ¿Qué se vota acá? Y vos también ¿Qué se vota en la encuesta? Porque yo estoy regalando laderas Lavarropas, secarropas Se vota ¿Quién tiene ¿Quién tiene que capitanear El primer programa? Bastonear 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 El primero El primero Es decir, acá en esta encuesta ¿Qué querés, el mes entero? Es decir, el primer programa ¿Es esto? ¿Pedrama? Programa ¡Esa es verdad! Andá a cagar los rusos Acá el otro traje Porque vas a estar Vas a estar protagonizando Tengo 4 o 5 negros Así que traje negro Bueno Acá hay un conductor Que también tiene 4 o 5 negros De esa misma tela Bueno ¿Me escuchás? Sí Cuídenme Yo sé Siempre Me voy tranquilo No tengo Mirá Nunca me fui 5 días tan tranquilo Como con este equipo Si lo vamos a hacer Y además tengo Atrás de la cámara La mejor gente De la televisión argentina Y los mejores camarógrafos De la televisión argentina Muy bien ¿Se acuerdan Parque Jurásico Cuando corría El tiranosaurio Rex? Sí ¿Por qué? La cámara La cámara ¿Eh? La cámara Hacía el steady Claro Hola Ah No, basta Decirle pelotudo a Jesse Y todo eso Que me cansa Escuchame una cosa ¿El cartelito ese Lo van a dejar La semana que viene? Sí, por supuesto Y lo vamos a iluminar Más que nunca Basta Jesse ¿Pero no hay que poner Otro apellido ahí? No, basta No Lo que les voy a dejar Es una estrella Que se la van a poner Un día cada uno Ah, muy bien Y la estrella de series Que nosotros hemos logrado El condado Yo tengo la amiga Es la que me debió Hace dos años No, yo entregué Estrellas a todos A vos te entregué Ah, porque llegaste Después de parche De herramientas Claro Y me quedé Y sí Si no hay otro En todo el canal ¿Quién me queda en el canal? El largo ese Que viene a los de Fandil El basquetbolista El de Fandil ¿Es que te cagó El estacionamiento? Estacionar en cualquier lado Gravia, gravia Gustavo Acá ¿Sabés qué pasa Con los invitados De Fandil Algunos? Vienen dos días Porque viste Los traen Barren en la ciudad Y los que vienen Y ya claro Al segundo día Te toman Eh, ¿qué hacés? Enano ¿Cómo te vas? ¿Quién te da bola? Te vamos a extrañar Bavi La verdad que Te vamos a echar de menos No es lo mismo El programa Sin vos Tráete unos whisky Algo de regalo El vacío Allá arriba El vacío existencial Allá arriba No, yo no traigo nada Cuando viajo Porque No quiero traer la valija Con nada Me pesa todo Estamos bien No me gusta Yo no voy a comprar Voy a descansar Polémico ¿Cómo polémico? Son polémicos ¿Qué número? Que van La gente ya está votando Ah La gente ya está votando Hay más de 5.000 personas Que ya votó Hay más de 5.000 personas Que ya votó Que ya votaron ¿Ya votaron? Sí Hola ¿Cómo te va? ¿Votó ya? Bueno Escúchame ¿Sabés que el hijo De Granata Le dice al padre ¿Usted va a ver a Bavi? Tiene chiquito Tiene tres años ¿Usted va a ver a Bavi? Habla así Lo genio Lo trata usted, papá Bueno ¿Qué tenemos? Bueno Más allá de la encuesta Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos de una mano De una mano Bueno Quiero arrancar con lo que pasó En el sur otra vez A propósito de lo que ligábamos Del día de ayer ¿Se acuerdan que Hablábamos que la fiscal Hubo una fiscal que investiga Había Si está viendo el debate Venga a hacer Porque son en bole Cinco boludos Hablando pelotudes Aburrir Lo mejor está acá Sí Hay algunos que están proponiendo proyectos Que ya son ley Así que con eso te digo todo ¿Eh? ¿Escuchaste? Hay algunos que están proponiendo proyectos Que ya son ley Sí No le hicieron nada No sé ni idea Escuchame Va ganando Jesse la encuesta Muy bien Vaya por Carlito Y por Javier Por favor Muy bien No, está muy bien Así Siga, siga Plan Platita Ahora Ahora ¿Ves? Te quejas como te trato Plan Platita Mirá Che, Gil Hiladera Secadores Lavarropas A la gente le gusta la corrupción Evidentemente El ruso está ¿Cómo se llama el de la ropa? ¿Eh? ¿Cómo se llama el de la ropa? O la saba O la saba le dice No regale trajes Jesse Que no quedó nada Estamos regalando tostadoras Mini Pymes Estamos regalando Lo peor de tal Que promete Lo promete y después No lo va a poder cumplir Vos sos bien político No tenés un puto mini Pymes Es un político auténtico Mentiroso Embustero Promete y después Sos igual que todos los políticos Y después lo cumple Después lo cumple Tiene cara Tiene cara hijo de puta Es el político Cínico Cínico Mostróle el hacha Se venía guardando hasta ahora Cínico Mentiroso Cínico Todo 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 Hay que hacer Vamos a sacar una cámara ¿Se hizo alguna vez El marketing esto? ¿El conicito? Marketing político Che Pará Muestren el cartel ¿Saben que se afanó Alberto? Lo último que se afanó Viste que dice Sí Yo sí Claro que sí Re sí Hizo la de Alfonsín Por eso me sonaba Claro Ahora sí Hoy me lo mandó Ahora sí Ahora sí Ponelo Era Ramiro Agulla De esa campaña Claro Ahora sí Eran los Dreyfus 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 No, no, no Dreyfus 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 Porque Agulla fue de la Rúa ¿Sabés quién fue? El de Alfonsín Dreyfus José Ignacio López No Rato Rato Ah Rato Le mando un beso A Carlitos Rato Mi amigo El hijo de Rato Muy amigo mío Un rato Un rato ¿Vos sabés que una vez Se encontraron Una gatita Y un gato torrante La gatita Había venido Con unos rockeros Ayer Y el gato Estaba comiendo ratas Por ahí Y la vio a la gatita Dice La El gato Le dice Por favor Ayudame ¿Es para esta hora? Ahí está Mirá Mirá Ahora sí ¿Ves? Que se lo afanaron Ahora sí Es el eslogan Mirá en qué revista Era Radiolandia Radiolandia Mirá vienen robando De antaño De blanco y negro ¿Ves? El sí era de Alfonsín Y habían hecho unos calcos Celeste y blanco Que decían Ahora sí Grande Ahora sí Entonces le dice el gato ¿Qué haces gatita? Oye ¿Cómo estás? Dice ¿De dónde? La gata central No, era española De Barcelona Cerca de la iglesia Sagrado corazón Montjuic Entonces dice ¿Querés que voy a llevar Una vuelta A comer una laucha? Dice No, porque yo No como laucha Yo Paso Rafael Yo como balanceado Y no se dice Laucha Se dice Esa de rata Bueno Dice ¿No querés que vayamos De una vuelta Este Por los techos? Dice Porque no se dice Techo Hombre Se dice Tejado Dice Bueno Pero Si querés Te invito con un ratón Vamos a coger un ratón Dice ella Y el gato le contesta No se dice ratón Se dice rato Me acordé Me acordé por rato Con estas boludeces Tenemos tres puntos Nosotros Gobernaron 40 años Están Transpirando el calzoncillo Para tratar de hacer cinco Déjate de joder Bueno ¿Es bueno el chiste o no? Muy bueno Bueno No lo tenía preparado Boludo Vine al toro La gente se está mirando En la casa Y se está mirando Está loco Que se tome las vacaciones rápido Che Esta es la etapa de hoy ¿No? No No es la etapa de hoy No es la etapa de hoy No es el clarín de hoy ¿Qué dice? Mirá Congelaron los precios Hasta el 15 de agosto ¿No es esto? Aumentó salarial Del 25% Del empleado público Devaluaron el austral Entonces Estamos ahí Falta poquito Para Para el título de evaluatorio Retiro voluntario Para 30.000 agentes del Estado Ni uno se anotó Ni uno en ese momento Bueno Ahí se inventó la palabra minga Claro De acá También Bueno Bueno El precio es congelado Babi Una reunión de último momento Esto fue en La Plata Hace muy poquito Axel Kicillof Recibió a los intendentes A tu amiga Mariel Fernández De Moreno Estaba Mayra Mendoza Cascallares Todos los fracasados El PJ Que se van a dedicar A controlar Que los supermercados Cumplan con ¿La de Moreno Mariel Mendoza? Mariel Fernández Mariel Fernández Es especialista Alma de Cana Alma de perseguir a la gente Difamarla Ahí está la foto Hicieron una especie De concilio Babi Para salir a controlar De aquí al 14 de noviembre Que no suban los precios Mirá Llegás a tirar un cerebro Y se decompone Bueno ¿Qué más? Bueno Gabriela El tema es como van a controlar Perdón con eso Porque está bien Controlan Y los precios Están en lo mismo Pero no hay nada en la góndula Pero esto es parte del relato Javi Ellos están convencidos Saben que no funciona Que no sirve para nada Pero tienen que inventar un relato Controlar Algo para llegar Acá al 14 de noviembre Y después que reviente todo Yo le aviso a toda la gente En serio Vayan a comprar poroto Fideos Lata de tomate Arroz Porque va a haber desabastecimiento Porque no Porque yo quiera Porque hoy hablé con varios empresarios Me dijo Yo lo que tengo Lo pongo Se termina y se termina Sí Griezmann Que es el presidente De la Cámara Argentina De Comercio Hoy dijo Después le contestó Feletti Dijo Va a haber desabastecimiento Claro Y Feletti le dijo Bueno Salió con los tapones de punto Diciendo Cómo puede decir eso Bueno Quisiló lo mismo Pero Griezmann dijo En un momento Ojalá que no ocurra Dios quiere Pero siempre que ha habido Control de precios Hubo desabastecimiento Es decir No es que quiere Es que pasa Ocurre Pasa en todos lados Chicos Es la oferta y la demanda Es tan elemental Que pensar que no va a haber Desabastecimiento Porque me controlan los precios Sería pensar No sé No se me ocurre Que si me pegás dos trompadas Yo me voy a creer que soy boxeador Y no te voy a devolver Imaginate que con los precios cuidados Los precios no sé qué Vigilados Hubo problemas también Porque en un momento determinado No había Porque no lo ponían Porque no alcanzaba Esto lo dicen los empresarios En Bobaja Están diciendo Hasta ahí Bueno Adhiriendo a lo que dice Javier Perdón Dos cositas Adhiriendo a lo que dice Javier Una cosa Cómo va a ser un militante Para aplicar el poder de policía Frente a un comerciante Punto número uno Y punto número dos La ley de desabastecimiento Esta que quieren aplicar Tiene multas millonarias Yo no sé cómo Pero además vos cómo vas a aplicar Vamos a hablar Claro Yo sé que la palabra desabastecimiento Siempre le duele más A los dueños de los canales Que a uno que la dice Porque es una palabra Como subversivo Tan prohibido Porque son Porque son Hoy me lo dijeron empresarios No los tapemos Pero cómo va a ir Mariel Mendoza O la otra Cuando vos sabés Que están ricos Llenos de guita Que se atienden En el mejor sanatorio De Buenos Aires Que cobran fortuna Y hacen fortuna Cómo va a ir a controlar El precio de la poleta Que compra la gente Cuando sabés Que los políticos Argentinos Todos Amarillos Azules Y colorados Son los causantes De la inflación Que tenemos De no haber controlado La guita Cómo sabés Que en un país rico Como la Argentina Que tendríamos Que estar prestándole Guita al mundo Que hoy me contaban Que el puerto San Nicolás De Zárate La materia prima El hierro Que lo envían a China Y ahí vuelve Como clavo Le comemos Un clavo a China En cambio de poner Una cirugia Que nos haga los clavos Y la lámina a nosotros Cómo sabés Que estamos tan mal gobernados Porque la realidad Ay me enojé La realidad Es que nos cagaron Todos los gobiernos Y no son ninguno Defendibles Ni Alfonsín Ni Menem Ni de la Rúa Ni Rodríguez Sá Ni el otro El petiso Este Duarte Ni Puerta Ni ninguno Son todos Una caterva De inútiles Hijos de puta Que nos llevaron A la quiebra A un país rico Generoso Hoy me decía Un gallego Tirás del avión Una semilla En la Argentina Y la planta Te pega la hélice Un país rico Rico Lleno de políticos Ladrones E inútiles Que nos circunscribieron A este estado Que estamos ahora Donde tenemos que contar Las monedas Para comprar un paquete De arroz Que no va a haber A ver Pueden ser tan hijos de puta O lo hicieron a propósito Que hicieron con mi país Turros hijos de puta En el país de las vacas En el país del maíz En el país de la soja No Tenemos viento de cola Con la soja Torrantes de mierda Abran las puertas Denle a la industria privada Pongan industria Que la gente vaya a trabajar Ya quemelos a torrante De la 9 de julio Mándelo a cortar el pasto En el medio del campo Pónganse a laburar Vagos de mierda A ver Y dice No Lo que quiere la Argentina Lo que la Argentina No propone nada Son una caterva De hijos de puta E inútiles Que debaten Su inutilidad El que puede debatir Es un tipo Que hizo algo en la vida Pérez Compán Algún empresario Techín Ellos pueden debatir Cómo empezaste Cómo terminaste Recién hablaba Con el vasco de Mendiguren Empezamos él y yo juntos Cortando remera Con la tijera Y el vasco llegó a tener 70 negocios de ropa Andá a preguntar Los callos en las manos De cortar Ustedes Atorrantes Sinvergüenzas Que los apoyan Los maridos Los apoyan Los partidos políticos Van a hablar Con la B de la victoria Victoria de qué Victoria de qué Igual que Santini Igual que todo Esper Un aparecido Que tiene la solución mágica Todo vino Todo mago Todo mago Todo bien Te dice Yo tengo la Que no saben una mierda Boludo Acá hay una sola palabra mágica Que es trabajo El trabajo dignifica Te saca el atorrantismo Nueve cortes En la 9 de julio Pero para ir a sacar Entrapa Y a ver a Argentina Están todos en la cola Dos días Sin ir a laburar Vagos de mierda Vagos de mierda País de vagos de mierda Vayan a pelarse el culo A laburar A poner alambre en el campo A juntar soja A juntar maíz Vayan a juntar uva Que se pudren Las uvas en la planta Y no hay quien recoja No hay obreros Vagos Atorrantes Y salen estos hijos de puta Que son los políticos Y te dicen ¿Por qué no vas vos A juntar uva El pobre hombre El obrero Estamos corriendo A todos esos cuatro Pelotudos con vincha Que queman Queman un club Y los permitimos Que queman el club Para atrás en el orto A la cárcel ¿Cómo le van a permitir eso? Estamos que los mapuches Los mapuches Y la puta madre Que los parió A los chorros esos John Aguala A la madre A tía A la hermana La vieja esta Que dice Cárense Murió mi mamá Esto es mío Pero no la puta Que te parió presa Aguantando a Bonafini Aguantando a Carlotto Aguantando a Agarré Aguantando a Milani Aguantando a toda esta Caterva de inútiles Que todavía habla Y dice Yo le dije a Alberto ¿Qué le dijiste boluda? Termínenla Termínenla La verdad que Es la verdad De la Argentina Flaco Tengo 68 años Me chupo un huevo todo Me teme en cana Pero vayan a laburar todos Vagos Hijo de puta Ladrones de vacunas Caradura Ladrones de la Argentina Se tiran con los muertos Vos tenés a Pepín Que no volvió Y vos tenés a Cristina Con nueve causas Que va a presa Y vos tenés a Moyano Y vos tenés al hijo de Moyano Es una vergüenza Discutimos corrupción No progreso ¿Entendés? No discutimos Abrieron tres fábricas Y tomaron 30 mil personas Estamos discutiendo ¿Y vos qué robaste? Y yo robé esto ¿Y vos robaste a quién? Sí, pero vos robaste peor Cara dura Metan la cara en la mierda Antes de un debate ¿Qué van a debatir? Mierda Si no hicieron nada Estúpido Y estamos en la época electoral En la época electoral Te pasa esto Y en la época electoral Se acuerdan de los precios Y en la época electoral Se acuerdan que está Todo muy caro ¿No? Y por eso pasa lo que pasa Hay que seguir eligiendo inútiles Tienen que ver quién es al menos inútil Porque vuelven Se reciclan los inútiles Esto es lo que vos decís Esto es lo que vos decís Lo que vos decís es eso Que son todos Claro No es que es este gobierno No, no, todos Solamente Es que estos están Porque los otros fueron Y los otros fueron peor Ahora, estos que están Está bien Pero los procesamientos de corrupción Los tiene el gobierno de Cristina No, pero esperá No, pero hablamos de los procesos de corrupción Menem también lo tuvo Ahí está Tuvo procesos de corrupción también ¿Entendés? Y de la Rúa también lo tuvo También tuvo, sí Todos lo tuvieron Y de la Rúa también lo tuvo Pero estos que están Ya estuvieron Entonces saben de qué se trata Macri Porque van a decir Y ustedes defienden a Macri No, Macri Hizo las cosas mal Como no debía hacerse Por eso también estamos como estamos hoy Haciendo el caso a Marquitos Peña Bueno Que decía El ministro de Justicia No, dejá No hagamos juicio Dejálo que la gente se da cuenta Tomás, te la pusieron Y ahora andá vos El otro día Hace un año Hablé con Macri Y dios, flaco Van por vos, eh Cuando hicieron la feminazi No iban por Darte Iban por Macri Claro ¿Entendés? Mirá Y te digo algo A propósito de esto Las consecuencias también, ¿no? De la pandemia del año pasado De la mala política A propósito de la pandemia De la cuarentena más larga Un brasileño Hoy lo vi en Twitter Voy a ver si puedo encontrar De quién lo subió Un brasileño Está en Puerto Iguazú Obviamente del lado argentino Y le asombra Le espanta Lo que veía en la calle De un lado de la vereda Y del otro lado de la vereda Estoy hablando de un brasileño Que llega a Puerto Iguazú A Argentina Lleno de locales En su lugar Y mirá lo que encuentra Hace pocas horas Mirá Hola gente Entré en Puerto Iguazú Estoy en Argentina Hoy Día 19 de octubre Y mira aquí No hace falta de miseria Que veo aquí Dice el brasileño No hace falta Todos los locales Cerramos Acá en la Ciudad de Buenos Aires Lo mismo Todo el país fue así La gente se cree que joda Yo me enojo de verdad Cuando veo tanta hipocresía Y tanta doble moral Esto me hace acordar De lo que pasó Con la señorita Suárez Que hay un recurso Para que no se la nombre Pero yo la nombro A favor señorita Lo que han dicho de usted No tiene cara Porque yo conozco Muchos que hablaron de usted Que hicieron cosas peores Que usted Conozco Bueno Conozco no Sabemos que El 99% Hacen lo mismo Que hizo usted O que hizo el otro muchacho O lo que hizo Guandanara Cuando O sea Nadie está libre de culpa Muchacho Dejemos de ponerla Y señalarla Como en la Inquisición En la Edad Media A esta mujer Que no hizo ni más Ni menos que los mismos Que la señalan a usted Que son más turros Más chico de puta Y más perverso Así que yo estoy a favor Suyo señora No queríamos meternos En quilombo No es lo nuestro No hacemos espectáculos Exactamente Pero hoy me llamó La China Y Hay una grabación Bastante íntima Donde me explicó Algunas cosas Escúchela Hola amigos Mañana puedo traerme Una caja de Clemosa La Paulina Y seis Y seis Un kilo De La Paulina Entonces leche Bueno Yo creo que Esto va a causar Mañana Mañana Están todos los portales Están todos los portales En intrusos En intrusos Es en exclusiva ¿Querés escucharla de nuevo? En China Poneme a la China Hola amigos Mañana puedo traerme Una caja De cremosa La Paulina Y seis Y seis Un kilo De La Paulina Entonces leche Todo en clave Habla ¿No? Es todo en clave Es un código ¿Vos decís que por esto Se separaron? Por el queso La Paulina Por el queso y dulce de leches Es clave ¿Qué era el queso y dulce El vigilante? El dulce de leche fue terrible Mañana lo van a levantar Todos los portales Ahora Que no la conocía yo mucho De verdad Que mujer hermosa ¿Sabés de qué me hace acordar? A una actriz italiana Claudio Cardinali No Bueno también Tiene ese look Pero en este look No Se parece a una actriz Cuchinota Cuchinota María Gracia Yo la entrevisté No 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 Para la Cuchinota No 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 ¿Qué me hace decir Pavo? No Una que hace Una que está en la guerra Y le cortan los mechones de pelo Que ¿Cómo se llamaban los que Iban con el gorrito negro Y tocaban la armónica En Estados Unidos Que eran hermanos Que la falopa Lo mató a uno Eh Buzz Spencer No No los de Los hermanos Que usaban los antiguos negros ¿El apellido? Los Bueno Esta tiene ese apellido No sé si es hija De alguno de ellos Pero es muy No esta La actriz que se parece Ahora era para tanto quilombo Hace dos días Que estamos con eso ¿Cómo se llamaban? Los hermanos Brothers No los hermanos Los brothers Los brothers Pero ¿Cómo se llamaba el apellido? Nadie me ayuda Esperá Ocho productores del pedo Un sinnúmero de gente arriba Un silencio Un silencio ¿Eh? Un silencio Y sigue este Alejandro No Que chaqueño Para vecinos No Blue Grudel Lo dice el otro Blue Grudel ¿Quién es? Piri Calino Los Belushi Los Belushi Los hermanos Belushi Mónica Belushi Mónica Belushi Mónica Belushi Déjenla de hinchar la bola Por el pibón Déjenla vivir Che ¿Qué tenemos Carlitos? Bueno Yo te cuento que Gabriela Cerruti Cruzó a Vidal En las últimas horas Viste que siguen con la pirotecnia ¿No? Sí Y es la vocera del gobierno ¿Cuál es Cerruti? Cerruti es la vocera del gobierno La doctora del libro El jefe Muy importante Dijo Está más preocupada Por cuidar a los empresarios Chicañó a Vidal Hicieron un nuevo programa En televisión pública Sí Los distintos Se llama Parecido a 678 Para pegarle a lo de enfrente Ahora ¿Se puede usar un medio público Para pegarle Para hacer política? Y ética Ética y moralmente no No tiene moral Otra cosa Hoy me hablé con un Marino Sí Capitán de a bordo Me dijo la cantidad de delitos Que cometieron con el barco Que tiraron al agua Sí ¿Vos sabés que tiraba un barco al agua Sin hélices Sin timón Sin Línea de hélice Línea de eje Sin luces Sin anclas Sin Con las dos Anguilera apretada Es un delito Porque eso podía haber armado un desastre Marítimo Ajá Ya Porque es como Es un paquete al agua Es una piedra al agua Claro ¿Entendés? Claro Y lleno de gente arriba Es un delito Si vos le querés hacer juicio Porque peligro tu vida Le podés hacer Y si estuviste ahí cerca de la zona Ese barco se va Con una corriente No lo pueden agarrar Los remolcadores Y hace un desastre Dicen que en realidad Decían que no le habían puesto Las hélices Ahí me contaban Aparentemente Porque las hélices Tocaban el fondo No, es mentira Bueno, pará Es lo que mencionaron Como para justificar No, es mentira ¿Sabés por qué? Y te voy a explicar Hasta dónde mienten Que hijos de puta Que son mentirosos La El barco Tiene una línea De eje De eje Sí Que sale por abajo De la prueba Sí Y va a la hélice Claro Si le sacaste la hélice Tiene que quedar la línea de eje Y no quedó Tampoco tenían los flaps Nunca se los pusieron Si no está terminado Exacto No mientan No está terminado No tenía nada Ni motores Ni línea de eje Ni timón Ni hélice Mentiroso Embustero ¿Viste cuando dicen Demuestra sobre un botón? Bueno, esto es lo mismo Porque es una muestra Chiquitita De todo lo que hacen En otro aspecto del gobierno A mí lo que me preocupa No les importa nada Tiran las cosas así Lo que me preocupa Es que esa misma gente Fue la que reconstruyó El submarino El Lara San Juan Claro Si mienten en esto Mienten en esto Que ahora lo quiere tapar Con la tercera llamada Indagatoria Mauricio Macri Yo creo que tendría que haber Una llamada A Nilda Garré A Milani Que a hoy me enteré Que eran íntimos ¿Sabían? No Que se querían mucho Como amigos Habría que llamarlos los dos Mirá vos Que la que llevó a Milani Y se los presentó A Carlotto y Bonafini Que enseguida se enamoraron Esa es Belusi Claro Mirá que parecida Igual Tenés razón Ponela a la china Tenés razón Es parecidísima Tiene el corte de pelo Inclusive también Más linda la china Incluso Bueno Yo me quedo con la otra Voy a andar con la china Yo me quedo con la otra Para redondear el tema De los precios congelados Dos cosas Cavallo Dijo que termine en desastre Y Pinedo Dijo Cuando venga un Rodrigazo Va a decir Que será culpa de otro Repercusiones de todas Estas medidas Que no se sabe Como van a terminar Que la calma reine La lógica reine Y Menocristina Que reine en todo Ahora Mientras tanto Es verdad Es más linda de la china Son las dos lindas Están las dos Nosotros con lo que hemos hecho En la vida Que podemos decir Quien es linda Quien es feo Si nos van a dar un premio Mónica Ya va Pibe Que te queres decir Mónica Bellucci Mónica Bellucci Ahora viene Canosa Bueno también Pero viene Canosa Y para ver eso No me quedo acá Escuchame Es amiga Es amiga Es fuego amigo Estoy enojado Con Canosa ¿Se hizo la teta? No No sé Me hacen así Que se yo Canosa Te llamé cuando no venías Y no me contestaste el llamado No Yo quería saber Que te pasaba Porque todo el mundo Me preguntaba Nunca me respondiste el llamado Cojota Te he ofendido Las encuestas Diga Babi Vamos Nelo ¿Qué es eso? Soy trending topic Acá está Puesto Puesto número 33 Mariano Jesse Jesse Ahí está Tomá Me faltan los dos tornillos En el pescuezo Y el Frank Dale Puesto 24 Leno vos No lo veo Leno vos 24 del trending topic Chicos Qué lindo Que Pinky Le haya donado Las gafas A Javier Kinky Muy bien Lindo record Kinky Satraño Perfecto Se está usando Estos colores Estos colores Estos colores Transparentes Lo de la chilindera Animate algo Vos estás así Mirá No bueno ¿Quién te dijo Que se usa eso? Se usa esto En color transparente Por supuesto No pero Tengo otro Yo sentíme Hacer el dobladillo ¿Qué querés con esta cabeza? Con esta cabeza ¿Quién te lo hizo El amigo nuestro Que está ahí en ¿En dónde? En Arenales Y Larrea Arenales Entre Callao Y Un amigazo Alejandro 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 ¿Cómo está creciendo Con Henry Ahí está Vamos Bobby No vos No se le eres Dale Nene Arranca Bueno A ver La encuesta Vas a Bobby Bobby se va a 5 días ¿Quién tendría que conducir En el programa? Mariano Yes El 55,1% Javier Díaz Quien les habla El 23,7% Carlos González Prieto El 8,5% Otro Otro conductor El 12,7% La producción votó Por otro conductor Mirá Ah está agrandado Carlitos Mirá que no siempre Los que más votos sacan Bobby La historia demostró Que no siempre Los que más votos sacan Son los mejores Después Después de lo de hacer Los goles son amores Carlitos Goles son amores Escuchá Bobby Después de lo de hacer Un cali Carlitos Quedate tranquilo Que nos quedamos nosotros Y él tiene que conducir Sí, obvio Y por ahí no venimos No, no Venir, venimos Ojo que le pueden hacer La vida imposible Ojo que es un día nada más Al segundo día No, no, no Y en cada día ¿Quién cree que conduzca mañana? A Culear que falta gente Chao, hasta mañana Nos vamos que ya es tarde Nos fuimos de la hora Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que soy yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de años